El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de los mes de Nueva York vs los Dodgers de Los Ángeles que corresponde al juego número 1 de esta serie de campeonato 2024, este partido corresponde al 13 de octubre y en este momento les estaremos mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fox como también por Fox Deportes mientras que en el país de México será transmitido por Fox Sport como también por Fox Sport Premium y en los países de Centroamérica como también República Dominicana será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!